de sincronización del audio, listos ya ahí está bueno pues hoy como no tengo tiempo de nada, son las 2 y algo y a las 3 o 3 y algo, tengo que estar en casa pues ni me voy a ir lejos ni nada, y además como tampoco tengo nivel para apretarle fuerte, porque la bici pues no la cojo últimamente, pues vamos simplemente a hacer cuestas que es lo que más rentable te sale de cara a mejorar en el menor rato posible, si yo ahora corro una hora que solo ruedo, mejoro tanto pero si yo hago una hora de serie de cuestas, mejoro el doble o el triple, el doble o el triple que si solo ruedo así que vamos a hacer cuestas y ya está, cuando luego ya manejar muy bien la fuerza pues entonces ya podemos dedicarnos a rodar, tiradas largas pero si no tenemos nada pues nada, pues nada por nada, mejor serie de cuestas con la bici que simplemente rodar aparte es mucho más divertido porque solemos ir un poco por triaderas un poco así más divertidas que si vas por una pista rodando iba a saltar pero iba a saltar el reguero porque digo, me hagan mucho el tonto que estás en frío, que llevas días sin salir que no tienes práctica ángel confórmate con subir y bajar subir y bajar, nada más bajamos para abajo y ahora pues subimos con paciencia y ya está hombre, la bici es lo más divertido del mundo más que correr lo que pasa es que claro, el nivel digamos corporal o digamos de eficiencia que consigues corriendo claro, para conseguirlo en bici necesitas como, no voy a decir el doble de horas pero necesitas no vas a decir el doble de horas pero me refiero que yo corro 3 horas y me canso tanto gasto 2.200 calorías 2.000 calorías, 2.200 y en bici ahora no sé exactamente pero tú haces 3 horas de bici y ni mucho menos es tan duro para nada como hacer 3 horas corriendo a piñón tiene que ver así que venga vamos vamos para arriba vamos a colocar la camarita y seguimos grabando 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 Ay, 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 que estamos fuera de nivel, señoras y señores, que somos patatitas otra vez en bici, que ahora hay que volver a ir haciendo bici de vez en cuando para coger otra vez el nivel, que ahora nos hemos ido al trail, al lado oscuro, y hemos abandonado la bici, llevo el Garmin grabando pulsaciones, no sé lo que pillará la muñeca, pero bueno, ahí va, pero luego para controlarme, llevo el Polar, que es el que tiene pantalla de bici, lógicamente. Venga, que aquí inclina. De pie, bueno, de pie hacemos más fuerza, menos molinillo, cada cosa tiene lo suyo. Venga para arriba, que hago una variante, hago un poco de una, un poco de otra, mezclo drialeras. Y esto lo tenemos al lado de casa, y es lo bueno, que en un momento vas y vuelves. Entonces tú, por ejemplo, puedes apurar más que si te vas, voy pensando ahora, si tú, por ejemplo, te vas lejos, claro, tienes que cuadrarlo todo, yo ni me he traído cámara, ni me he traído nada, solo la herramienta rápida está. Porque si pincho, pues me voy andando. Y claro, si te vas lejos, ya tienes que ir un poquito más cubierto de material y eso. Así que, hay que apretarse la cabeza para que grabe bien la cámara, que no cabece mucho el casco con el peso de la cámara en la cabeza, y la verdad es que va un poco estrangulada la cabeza. Estrangularse un poco. Bueno. Aquí nuestra triadera favorita. Bueno, vamos a hacer esta primero. Vamos a hacer esta. Que hace tiempo que no bajo, no sé cómo está esto, como siempre, sorpresa. Después de las lluvias, ¿cómo está la triadera? Pues no se sabe. Como esté. Como no arriesgamos, como vamos con cuidado, con cabeza, pues no pasa nada. Nos cruzamos aquí. Y esto se acaba enseguida. Luego, bueno, hay un poco de estrecha, pero ya me doy la vuelta. Sigue uno más estrechito, pero... Aquí nos damos la vuelta. A ver si lo conseguimos. Hay que darse la vuelta. Penséis que también tiene su qué, ¿eh? Cuando lleva cierto piñón y cierta... También girar en corto también cuesta. Ahora por aquí. Otro piñoncito, va. Regalo. Así subo más cómodos. Un señor. A ver, por la izquierda. A ver, por la izquierda. Bueno. Para no hacer nunca bici ya. Tampoco estoy tan, tan flojo. Subimos las cuerdas, ¿qué más quieres? Colegas. A ver. Bueno, llegamos a la pista, y ahora cogemos la otra. Ah. Cogemos la otra, tialera. Aquí puedes hacer un bucle bastante bueno Cogiendo una y dejando otras Y aquí Si quieres darle ¡Madre mía! Te puedes reventar Subiendo y bajando Venga, aquí han pasado caballos Bueno, pues esto es lo que hay Esta es la zona que yo tengo al lado Tres kilómetros de casa Bueno Yo sé que por ejemplo para correr Claro, no te vas a poner a correr Darle vueltas a esto, es que se hace muy largo Muy aburrido Vueltas y vueltas y vueltas Repitiendo sería muy pesado Me gusta ponerse un objetivo De ir un poco lejos Puede llegar a tal sitio Y eso ya Pues tiene otro aliciente Voy a tal castillo O voy a tal pueblo Y Y ya, pues bueno Tienes como un objetivo Una vez que llegas vuelves En cambio aquí, a la mitad Si solo estás dándole vuelta al mismo circuito Es como que no has llegado a la mitad Se hace más Más monótono Vale, estamos arriba de esta Y ahora nos vamos a bajar de nuevo por la otra Y ya está Y voy a dejar la grabación Tampoco para qué más Para qué más Está grabando un vídeo Para los miembros del canal Sobre los vendajes en ultradistancia Bueno Comento por si a alguno le interesa Pues que lo sepa Y ya está Y ya está Ahora vamos a coger la trialera esta Y aquí cerramos Cerramos vídeo Cerramos vídeo Porque yo digo Me ha entretenido muchísimo Montar trípode Montarlo todo Y ya no me da tiempo de correr Las cosas de grabar Así que digo Mira pues Digo ya Voy a sacar muy poco corriendo No me gusta hacer tiradas cortas Ya lo sabéis Me gusta hacer O entreno o no entreno Es como O entreno largo o no entreno Un poco Es un poco la filosofía A menos los viernes Que Que los viernes Voy a pasar por esta Los viernes Si que lo hago como recuperación Y entonces si Me da igual hacerse de cuestas O algo Más corto Porque es como Que ya haya acabado la semana Pero si no Me gusta Poder hacer un circuito Que Un circuito un poco grande Así que Que como no podía tal Digo hostia Digo Bici Bici la tengo abandonada Digo Vámonos a por la bici Que la gente La echa en falta Así que digo Vamos a por Por la poderosa A darle una vueltecita No se desinflan las ruedas Es lo bueno De ir con cámaras Con cámaras Tú puedes dejar las ruedas Hinchadas Y puedes tirarte Si quieres Un mes sin salir Que prácticamente Prácticamente No se han vaciado nada Tú eso Lo haces Tu velizada Y vamos Cada Tres días Como mucho Tienes que hincharle algo Algo de aire Algo de aire Es difícil Que te quede también Tu velizado Que no pierda Por ningún lado Que Que no te pierda aire Que tú te tienes Dos semanas sin salir Y le mire la presión Y está igual Eso es imposible En tu velizado En tu velizado Tu velizado Tiene ese gran inconveniente De que la presión La vas perdiendo Porque no es una cámara Es lógico Si es que tiene toda la La lógica total No es una cámara Que una cosa Que está sellada Con un líquido Que hace que Se tapa la junta Lo más gordo Pero bueno La propia cubierta Es un poco porosa Y bueno Al final Pierde presión Entonces tienes que estar Mucho más pendiente Si la llevas tu velizada Que si la llevas Con cámaras Yo como la llevo con cámara Ya por practicidad Pues no No tengo software Vale Bueno pues Aquí se acaba la fiesta La fiesta Una grabación entera Seguida Se ha aguantado la cámara Se ha aguantado La GoPro Mira la GoPro sigue grabando Sigue grabándose ya misma Bueno pues Si ha habido suerte Todo en una toma Sincronizada de audio Porque Lo complicado es eso Sincronizar los audios De las dos cámaras Y vamos la poderosa Aquí el móvil Como siempre Que va muy bien Y bueno Esto era porque Si me hubiera dado tiempo Hubiera salido más cantidad de rato Pero Que me hubiera dado tiempo Pues digo bueno Ya no le meto las botellas Y vamos con la mochila Hasta luego Hasta la próxima Adiós